¿Qué son los medicamentos para la depresión? No deben ni de embobar, ni de enviciar, ni de matar el cerebro. Ahora, todos tienen experiencia, todos tenemos experiencia de que algún depresivo fue a donde el médico y le mandó una medicación y lo puso como bobo. No, doctor, vivía así, dormido todo el día. No, si a uno la medicación lo pone bobo, es porque no le sirvió, la cambiamos por otra.